La manera en la que nosotros lo estamos haciendo es obviamente a través de la forma virtual, ¿no es cierto? Tenemos grupos de los miembros de la Iglesia en donde constantemente vamos recibiendo siempre distintos mensajes de distintos pastores, no solamente los que tenemos nosotros aquí en la zona, sino también compartiendo toda una red con los pastores uruguayos y pastores hasta incluso también de Italia donde llegan mensajes. Sí. Bien, y ustedes notan en la gente por este contacto, digamos, cómo se siente, cómo son las emociones y de qué manera también desde la Iglesia uno puede hacer un apoyo espiritual, ¿no? Sí, esto realmente es una cosa que ha sido transversal en todo el mundo, ¿no es cierto? Y bueno, no quedó nadie ajeno de esta situación y simple y sencillamente por ahí nosotros hemos pasado algunos mensajes también que se han enviado a los distintos medios de comunicación, pero seguir confiando plenamente, ¿no es cierto?, en Dios y de que Dios realmente acompaña a todos y cada uno de nosotros y de nosotras y no bajar los brazos en esta enfermedad que, bueno, no la esperaba nadie y lo que sí nosotros hacemos es descartar y dejar de lado de que esto sea como un mensaje apocalíptico, que otras iglesias lo han tomado como algo, ¿no es cierto?, realmente porque el hombre se ha portado mal como un castigo de Dios y sabemos de que Dios es un Dios de amor, no es un Dios de castigo y que, bueno, muchas cosas a veces nos pasan a nosotros por nuestras propias decisiones, ¿no?, pero que esto obviamente no es obra de Dios. Exactamente. Las actividades del templo, bueno, ¿qué tuvieron que suspender definitivamente? ¿Hay algo que, bueno, por ahí tratan de sostener? Porque sabemos que a veces, bueno, es necesario, ¿no?, no se puede cortar con todo. Sí, todo lo que sea, obviamente, las reuniones presenciales han sido suspendidas, por eso, ¿no es cierto?, el apoyo escolar también que es lo que se está desarrollando acá en la iglesia, es una actividad que no ha podido dar comienzo, como también en el mes de abril, ahora nosotros justo teníamos, viste, que este año son los 150 años que se cumple el edificio, cumple 150 años, y bueno, ya en el mes de abril teníamos programado para el 4 y 5 la presencia del coro de la Sociedad de Canto Harmony y también Iglesias Hermanas que iban a estar viniendo con un motivo especial al que a San Carlos. Así que, bueno, al estar suspendido eso, la tarea sigue siendo virtual en cuanto a la comunicación y al poder estar unidos en oración y el poder estar unidos, ¿no es cierto?, virtualmente, digamos, para que Dios nos acompañe y que podamos salir de esto lo más rápido posible y lo más bien posible, ¿no? Bueno, sabemos que en esta pandemia es el día a día, ¿no?, pero en relación a lo que ustedes tenían preparado para este año, para los 150 años, ¿habrá alguna actividad por ahí virtualmente o de la manera a lo mejor que se pueda hacer en un futuro que no sabemos de que se levante esta cuarentena si es próximo o muy lejano, pero ¿se podrá retomar esa fecha tan importante para ustedes y, bueno, por ahí realizar alguna actividad? Sí, yo creo que sí, que esto, en la medida ya que vaya pasando, ya estamos viendo, ¿no es cierto?, en otros países, especialmente donde nació esta enfermedad de que ya no hay más contagiados, ayer dieron de baja el último, de alta, perdón, al último enfermo que tenían internado y, bueno, la idea sería por ahí en septiembre que podamos, con un nuevo aniversario de acá en la colonia San Carlos, podamos poder hacer algo muy especial para el festejo de 150 años de la iglesia, de todas maneras tenemos ahí dando vueltas que habíamos preparado este algo de marketing, digamos, hay unos imanes como para pegar en la heladera con la imagen del templo que dice 150 años de historia en San Carlos, ¿no es cierto?, y, bueno, otra folletería que eventualmente de una u otra manera la vamos a poder distribuir. Algo importante también, Bárbara, para destacar es que en estos días acá nuestra iglesia estuvo representada en la reunión que se realizó con el presidente de la nación, ¿no es cierto?, a través del pastor Néstor Níguez, la FAI específicamente que es la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas y a la cual la iglesia valdense está nucleada. ¿En qué sentido?, bueno, se ha hecho un contacto muy especial con el ministro de Desarrollo, Daniel Arroyos, justamente, con el ministro de Asistencia Social, ¿no es cierto?, de la nación, en donde existe la posibilidad que todos aquellos lugares donde las iglesias evangélicas tienen sus lugares de contención, especialmente para las personas más vulnerables, llegue algún tipo de ayuda, así que, bueno, es algo que estamos haciendo también como para complementar lo que se está haciendo localmente, ¿no?, quizás a lo mejor nosotros podamos recibir alguna ayuda desde ahí y estaremos complementando seguramente con la comuna aquí de San Carlos Sur con todas las personas que asisten al apoyo escolar, básicamente. Exacto, sabemos que ustedes también tienen representación en lo que es la red de instituciones de la localidad de San Carlos Sur, donde desde el comienzo de esta pandemia se viene haciendo un trabajo, digamos, con todas las instituciones, con ustedes también, han participado en diversas reuniones informativas, y, bueno, uno desde cada uno, desde su lugar, trata de trabajar por la localidad, ¿no? Sí, 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 cada uno de nosotros, como vos bien lo decís, nosotros tratando de aportar desde el lugar que le corresponde a cada uno en estos momentos y de todos juntos poder llevar adelante esta situación que no es para nada grata, ¿no?